¿Qué tal amigos de Coaster World MX? En esta ocasión nos encontramos en Tonatico y aquí está una feria, la feria está administrada por espectaculares FAI y pues realmente tienen buenos juegos, o sea, destaca el Turbo Force, que es el que vamos ahorita, pero pues tienen para toda la familia, tienen juegos infantiles tienen también el Júpiter, Kamikaze, unas sillas voladoras, tienen un Twister, una rueda, ruedita, o sea, tienen todo actualmente ya están en los últimos días en esta feria de Tonatico, pero estén al pendiente ya que van a estar en Mexicalcingo, Estado de México y también en la Internacional Feria de Tultepec, así que vamos a ver qué tal están estos juegos de espectaculares FAI El Turbo Force tiene un costo de $80 pesos, me parece que es bastante accesible, $80 pesos por persona, ya que es una de las atracciones mayores entonces, acompáñenos a recorrer este Turbo Force ¡Me lo extrañaba! De frente estuvo buenísimo, ahora vamos a ver qué tal le regresó Definitivamente es la mejor atracción, bueno, las mejores atracciones de feria que tiene cualquier feria móvil es muy buena, muy buena, y esta espectacular es FAI, o FAI, wow, porque dura mucho, fue un bastante recorrido, estuvo muy bueno vamos a ver qué más nos podemos encontrar en esta feria y también tienen un huracón Destaca el Júpiter Un Craig Sanity que te da la vuelta de cabeza, un voodoo, ¿no? Básicamente Muchísimo más alto que el de Catatlón Unos 20 metros, aproximadamente 15, 20 metros Este kamikaze tiene un costo de $50 pesos por persona ¡Todos juntos en la ciudad, vamos a lanzar ese último grito! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, 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 no! ¡Que se escuchen toda la feria! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 más aproximadamente en México, al 5 Estado de México y dentro de un mes en la Internacional Feria de Tultepec posiblemente estemos por ahí, así que vaya preparándose porque va a haber más juegos así que hasta la próxima y muchas gracias por vernos